Perfecto octavo, todo listo ya el señor Pedro Navarro finiquitando los últimos detalles con sus asistentes, está todo listo para la gran final aquí en su Teletica Canal 7 Ahí está Pedro Navarro que todavía termina ahí de finiquitar detalles, pone su frenómetro en cero El Tito por parte de Navarro y a lo que vinimos aquí en Teletica Esa prisa y es Herediano en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos La pelota en movimiento por parte del equipo Herediano y va a cobrar Junior Díaz Aprovechamos inmediatamente también para saludar e ir incorporando a los compañeros Don Rolando Conceca, buenas tardes, bienvenido aquí a Teletica Deportes en esta gran final Buenas tardes Daniel y a todos los televidentes y bueno, ya empieza esta fiesta Mónica Malavasi, buenas tardes Buenas tardes Daniel, la mesa está servida para ver un gran partido Los dos mejores equipos del torneo disputen esta gran final Bien estadística, don Daniel Calderón en el estudio y don Cristian Sandoval Pacheco Aquí con nosotros en Teletica Deportes Cristian Gracias Dani, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los amigos Cerrando la final número 48 en la historia del fútbol de Costa Rica El juego número 96 que se va a jugar en estas series finales del fútbol nacional Ahora busca el equipo Herediano, la pelota primera ofensiva montada por parte del cuadro Florencia Ese balón que va para Jimmy Marín, rescata Marín, intenta meterse dentro Llega la marca Josin Salinas y el balón termina Contactado por el Roque Amarillo será movimiento de meta que va a cobrar el guardameta Kevin Briseño En este primer minuto de acción aquí en su Teletica Canal 7 siempre con usted Y en la gran final del torneo de apertura Va a sacar Briseño Le va a pegar al frente Kevin Briseño, busca sobre medio campo el conjunto morado Para sumar jugadores en esta muy bonita tarde acá en el Ricardo Zapriza y más de una vez también Feliz Navidad y próspero año para todos los que están en transmisión de Teletica En todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras Busca la pelota Randal Ahora llega para ganar Mariano Torres Va Mariano Presiona Sofeifa Había señalado falta ya en la jugada precisamente el Central Navarro Cuando se despojaba de la marca ya en la acción Mariano Torres Le robaba la pelota ahí Arrando a la Sofeifa va a poner en movimiento Mariano Torres El balón en favor del Deportivo Zapriza Y pide espacio Mariano dejando con Maiko Barrantes Intentaba dejar con Angulo Atrás de Heidel Sarabia recorta también a Sofeifa La tiene Yendrik Ruiz Dejando para Sarabia Servicio largo de Sarabia El balón afuera por parte de Sarabia Sáquil lateral Y Zapriza regresa a su habitual línea de 4 Y nos quedaba la duda cuando veíamos la alineación ¿Cuál era el jugador que iba a estar por el costado del extremo izquierdo en el Zapriza? Es Marvin Angulo el que sale a jugar por el extremo Mariano Torres si queda por el centro junto con Guzmán Que es el 5 nominado de Zapriza Y Barrantes que regresa a la titularidad Y ahora buscaba Josie Sarinas el servicio para Cristian Bolaños Atrás tiene que llegar Junior Díaz Le presiona Bolaños Junior El balón no escapa Quedó simple en terreno de juego La vuelve a recoger otra vez Junior Díaz Mente al frente Barrantes por ella Abaja Barrantes Toca el contacto Para Cristian Bolaños Bolaños En acción individual Vamos a ver quién gana la partida Con la barca de Junior Por ahí va a estar ese duelo Viene el centro Salazar aparece Recuperando para Oscar Esteban Granados No madruga Cristian Bolaños Recupera el Zapriza Y ahora Barrantes Se dio vuelta Michael Intenta sacar Disparo Le pega con poca potencia Y al control del guardameta Donel Moreira Y ahora Moreira Balonazo largo Buscando a Ortiz Anticipado a Medina A Sofeifan La marca otra vez Sobre Mariano Con falta Segunda que comete Ya Randal A Sofeifan Sobre el jugador Mariano Torres Ahí tienen a Randal Iba a poner la pelota En movimiento Ahora el conjunto morado Mariano Torres Para Ejecutar El tiro libre Mientras Navarro Le indica Que tiene que ser Más hacia atrás Y ahí está El banquillo Florencia Jafet Soto Hernán Network Que vuelve a aparecer Don Rolando Villalobos Marcelo Emanuel En fin Los encargados Del cuerpo técnico Del equipo Herediano Va a cobrar Zaprisa Mariano Torres El tiro libre Movimiento en el área Se fue Cabral A buscar oportunidad Viene en centro La pelota pasada Nadie llega A cerrar en diagonal Y termina escapando Partido muy controlado Rolando en esos primeros minutos Así es Daniel Yo creo que principalmente Comienzan a manejar Los hilos Los de medio campo Me gusta que Mariano Desde ya Comienza a tomar los hilos Y a manejar A sus compañeros Principalmente Vamos a ver Muchos duelos ¿Verdad Mónica? Vamos a ver Muchos duelos Y hay quien nos va a ganar Así es Ya comentaba Dani Que el duelo Entre Cristian Bolaños Y Junior Díaz Y también por esa banda Jimmy Marín Enfrentando a Salinas Y ahora bajando La pelota a Salinas Precisamente con Jimmy Marín Aquí le hace la finta Logra sacar la marcación Busca con Benegas Delegas para Michael Ahora va Benegas Va Zapriza Primera que monta Oficialmente el Zapriza Con Benegas A la marca Llega a cerrar Cristian Reyes Se interpone Y bota la pelota Tiro de esquina Cierra bien Cristian Reyes Uno de los jugadores Que hoy sorprende La alineación titular Un buen cierre defensivo Y bueno Tenemos tiro de esquina Tiro de esquina Colby Que se va a realizar En favor El Zapriza Lo cobraron La pelota ahora Juan Angulo De taconazo Intenta el cuadro morado Mariano Va a meter el centro Viene llegando El toque No pudo llegar Medina No la pudo Contactar Ni tampoco Cabrano Que llegaba al cierre En el segundo palo Cerca la acción El deportivo Zapriza De marcar el primero Delegó a cerrar Nadie ahí Rolando Por lo menos No llegaron a contactar La pelota Si llegaron al cierre Hay que sacarle Mucho provecho A esos centros De verdad El perfil cambiado Que va a tirar Mariano Y principalmente En contra de Viento Sacó el guardameta Morira La pelota La va a buscar Ya hay que medir La consigue La pone para Angulo Marvin Sacando la marca De Alan Cruz Presión de Oscar Esteban También llega a presionar Ortiz De 360 Angulo para dejar A todo el mundo En el camino Sigue Marvin Y ahora Jendrik Y toda la pelota Levante Se dice Navarro Angulo Y va el equipo Le diano No es por tanto Cabral Suelta la pelota Ahora sobre medio campo Con Bolaños Michael Barrantes Barrantes En la apertura Josin Salinas Eva Junior En el movimiento Por parte de Bolaños La pelota para Christian Christian intenta sacar Centro No le pega bien Bolaños No le pega bien Bolaños Y va a ser saque de puerta Dani Les voy a recordar Compañeros Quienes están en el banquillo De suplentes del herediano Daniel Cambronero Antonio Pedroza Omar Arrellano Bernie Burke Aldo Magaña Carán Carán siente siempre con usted Largo de Briseño Johan Venegas La protege Y la esconde Control de Johan Tentando sacar La marca de Christian Reyes Hay falta Sobre Johan Venegas Ciro libre La falta Universidad Escuela libre De derecho Que cometió ahí El jugador Christian Reyes Cobró inmediatamente El Zapriza Y ahora Mariano Michael Barrantes Tiene cafeta de capitán Reyes Alan Cruz A Sofei Fan Para Yendrik Busca abrirse camino Yendrik Y la falta ahora De Ruiz Que llegaba también A destiempo Golpeando A Chico En que el Medina En esa acción Donde ya no lo alcanzaba Yendrik Llega el reclamo Por parte de Asofei Y aquí Jafet Soto Por primera vez En el partido Se levanta A reclamarle Al cuarto árbitro Hernán también Lo segunda Está bravísimo Jafet Soto Con el cuarto árbitro Ahí lo llaman A la calma también Y se va a reunir El partido Con falta para El Deportivo Zapriza Gustavo Inmediatamente Aquí también Vladimir Víctor Cordero Se levanta A la otra línea A decirle Que ya son varias Faltas fuertes De cortar el juego El hedodiano Y que no deja Falta Universidad Escuela Libre de Derecho Otra más entonces Que se comete La falta Universidad Escuela Libre de Derecho Que va a cobrarse Y en el centro Sale Moreira Topar 5.50 Se quedó con ella Que por cierto Leonel Moreira Hoy está cumpliendo Su último partido Entonces Como ya se lo anticipaba A Gustavo López El último partido Con el cuadro Rojiamarillo Leo Moreira Que debuta en noviembre Del año 2009 Con el cuadro Rojiamarillo Jugó solamente un partido En ese torneo Y desde entonces Se ha convertido En un titularísimo Indiscutible Del cuadro Rojiamarillo 292 partidos En primera división Con la camisa Del herediano 5 títulos nacionales Para Leonel Moreira Que además Se ha convertido En un jugador Completamente Referente En las finales Para el cuadro Rojiamarillo Hoy está jugando Su partido Número 22 En series finales Del cuadro Rojiamarillo Y su último encuentro Antes de viajar Del fútbol mexicano Y en el equipo Herediano Dani En el equipo Herediano Salió a calentar Salieron a calentar Dos futbolistas Uno de ellos Uno de ellos Es Omar Arellano Y Bernie Burke Pero Efecto Tavo Se va a cobrar El saque de banda Universidad Hispanoamericana En favor del equipo Herediano Ahí cobraba Junior Díaz La pelota la va a pelear Atrás Jake Medina Ahora sale Pablo Salazar El capitán Rojiamarillo Regala con Mariano Torres Que recoge para el Zapriza Mariano Ahora con Marvin Angulo Lleva el Zapriza Apertura por izquierda Va subiendo Miss Stewart Ahí va Stewart Pérez Intenta Pérez Se enredaba Ya no supo qué hacer Alan Cruz a la marca Y ahora el disparo Que viene de atrás Ya no contaba Porque Pedro Navarro Lo había señalado De infracción Y vienen tarjetas Vienen tarjetas Porque se le fueron A reclamar Porque dicen que Pedro Había señalado una falta Antes amarilla Para Randall A Sofeife En el herediano Y Jafet Aquí está bravísimo Yo creo que Jafet Termine el partido Ahí está Pedro Navarro Y aquí vamos a ver La repetición Y ahí están llamando ya Y están llamando Pedro Navarro también Y vamos a ver Si lo expulsa Jafet Soto Se va para afuera Jafet Y ahí le dice de todo Jafet Ahí se va Se va a encararlo Y se va a decirle de todo Ya ustedes Qué penoso Qué penoso Desde aquí le leo Yo creo que hay momentos Donde uno tiene que ser recatado De las imágenes Ahora por sí solos Yo creo que no es No es exactamente Lo que quieren ver los heredianos No, y están retando a la afición Ahí en el centro de la gente Ni los jugadores Ni los aficionados Creo que es lo que quieren ver De Jafet Soto No, yo creo que no es La imagen que se debe De promocionar Para el fútbol De nuestro país Además de este partido De señal internacional Sí, ahí va Acompañado por Jorge El encargado de seguridad El Zapriza Para que se retire ya Jafet Soto Molina Luego de esa acción Que veíamos ahora En la repetición Más por menos Todo eso generó Precisamente El enojo de Jafet Y la expulsión De Jafet Soto Molina Que todavía no sale Por ahí De la gramilla Pues Es hasta peligroso No hacer eso Pero bueno Esperemos que todo termine bien Y al final Va a cobrarse El tiro de esquina Que pertenece Al Deportivo Zapriza Me más te había contado Moreira La había desviado Y de ahí Se generó Todo lo que usted Vivió aquí en su teletica Va a cobrarse Tiro de esquina En favor Del Deportivo Zapriza Está frente a la pelota Mariano Torres Subió a buscar oportunidad Cabral Y también Yaquen Medina Está Bolaños en el área El marcador De cero por cero Cuando llegamos A doce minutos Hay muchas cosas En la cancha Que tienen que limpiar En el sector sur Entonces están dando Un par de minutos Aquí para recoger Serpentinas Y algunas otras cosas Y evidentemente El aficionado aprovecha Para meterse Con el equipo Herediano En el peor de los casos Dentro de lo de Jafet Es que queda Medford En el banquillo Del Herediano ¿Verdad? O sea Y Rolando Y Rolando Villalobos ¿Verdad? Si hay algo que pierde hoy En este momento Es el fútbol Pero también Jafet Soto La inteligencia emocional Cómo no manejar El escenario Realmente es lo que Tiene que darle Solidez A su grupo Bien Se va a cobrar Entonces El tiro de esquina Y está Michael Barrantes El capitán Y está también Mariano Torres Que es el que tiene La pelota en control Pareciera que ya va a continuar Don Pedro Navarro El compromiso Por ahí conversan Con jugadores Y banquillo Del Club Espor Herediano Va a ser Mariano El que ponga La pelota para Barrantes Barrantes Viene en el centro Viene recortando Atrás Arabia La pelota libre La complementa Ortiz Para intentar desalojar La va a recoger Ahora Cabral Dejando para Luis Estudero Otra vez ponga Más bien Angulo Que se da vuelta Para Mariano Torres Barrantes Vuelven otra vez Con Marvin Marvin para Barrantes Va a chavir Hasta Venegas Y llega Bolaño Salaria Viene en el centro Balón Herediano La marca de Sarazar Y apenas Para que controle El guardamento Moreira Inmediatamente Buscando la ofensiva El equipo herediano Sofeifa gana Dejando para Jimmy Marín Va Jimmy Randall Busca el 1-2 Recorta Y quita muy bien Juan Gabriel Guzmán La pelota Cuando el herediano También lo hacía De buena manera Buscando la ofensiva Ahora el turno Aquí queda Mariano Sofeifa Y hay falta Una más de Randall Sobre El jugador Mariano Torres Y tiene amarillo Si es importantísimo Para Heredia Pues manejar las emociones Del partido En otras ocasiones Les ha sucedido Que llegan al Zapriza Y muy rápido Se salen del partido La concentración es vital Y por el lado de Zapriza Y por el lado de Zapriza Vemos que la bola Llega Mariano Te devoramos cualquier precio Te damos un millón De golones Aprovecha por tiempo limitado Hasta 50% De descuento En toda la tienda Don Monge Dale viaje Decíamos Dani El número 9 Omar Arellano Cambio obligado Entonces en el equipo Heredero Reitero Jair Sarabia Se va lesionado Ingresa Omar Arellano La variante En el Team Florencia Gustavo Por cierto Este Arellano Hasta el jueves Se integró También a las prácticas Porque salió lesionado Del primer partido Así es que vamos a ver Físicamente Cómo llega Este jugador mexicano Que ha sido De lo mejor Del Herediano En este cierre De campeonato Aprovecho para darles También unos detalles Porque Vladimir Agarró aquí cara a cara Nariz con nariz Diríamos también A Michael Barrantes Para decirle Concéntrese No peleen Con los jugadores De la banca Del Herediano Métase en el partido Porque este es el momento Que ocupaba el Zapriza Y aprovechamos también Para el dato claro Del partido El dato claro Nos dice que Este es el partido Número 21 Que se juega aquí en el estadio Ricardo Zapriza En finales del fútbol De la primera división La primera vez Que se jugó acá Un partido finalísimo Fue en la temporada De 1977 Entre Cartaginés Y el deportivo Zapriza Desde entonces Se han jugado acá 20 partidos De final de campeonato nacional 17 partidos Terminaron en victoria Y 3 terminaron En empate Es el dato claro Del juego En De Barrida Llegaba ahí Cerrando con todo En la marca Alan Cruz Ganándole el balón A Yosin Salinas Y va a ser Junior Díaz El que ponga la pelota En saque de banda En favor del club Es por Herediano Junior Díaz Se le mueve Jendrik Optó por buscar Con Cruz Vuelve a ganar de cabeza Otra vez Salinas Botando la pelota Será saque lateral Otra vez Para el equipo Roque Amarillo Con Junior Díaz Expulsión entonces Muy temprano De Capet Soto Y también variante Obligada Por parte del equipo Herediano Y ahora le busca Oscar Esteban Granados Llegó primero por ella Johan Venegas Entregando para Marvin Angulo Se le mueve Johan Angulo se abre camino Con permiso a Oscar Entrega pelota con Bolaños La tiene Cristian Vamos a ver que hace A la marca de Junior Tiene que sostener Bolaños Llega también a complementar Cruz Ahora Salinas Vuelve con Bolaños Bolaños en el centro Muy pasado el balón Y le va a quedar Para el contacto oficial Ya por parte Del mexicano Omar Arellano Y Arellano Mete largo trazo Buscando Ortiz La pechaba Ortiz Hace lo mismo Guzmán La baja de la entrega Con Cabral Y este vuelve con Juan Gabriel Guzmán Cabral la daba ahí Con mucha presión Y ahora la apertura De Alejandro Muy fuerte Buscando a Mariano Así que la pelota escapa Cuando caminamos En 17 minutos Vamos a aprovechar Para un comentario Universidad Autónoma De Centroamérica Huaca De Rolando Fonseca Así es Daniel Un partido bastante Bastante Que ha perdido La fluidez de juego ¿Verdad? Y ha comenzado también En este momento A lo que es la imprecisión Se va a jugar Con mucho el corazón Vemos que todas Las bolas divididas Se están yendo con todo Y principalmente Mariano Tiene que comenzar A tomar los hilos Así se desarrolla Ese partido Que ya camina Por 17 con 40 Va a sacar De puerta El guardameta Moreira Le va a pegar Leonel Moreira Abre a los costados El equipo herediano Buscando abrir la cancha Y la pelota viaja Precisamente Con Alan Cruz Ahora recoge Atrás Pay Con el barrante El barrante dejando Para Mariano Torre Le presionaron a Mariano Se la quitó Pablo Salazar El capitán Roque Amarillo Y ahora hacia el frente El balón para Ortiz Se lo servía Cruz Tiene que salir a topar Kevin Briseño Recoge el guardameta Y Briseño para Jake Medina De salida ahora El Zapri sacó Medina Llega a presionar Yendrik Lo mismo hace A Sofeifa Y Oscar Esteban Ahora Angulo Saca la marca De Oscar Esteban Yendrik Al choque Sobre Marvin Angulo Termina cayendo El jugador del Zapri A Felipe Si Yo creo que están golpeando Demasiado Ahora Marvin Angulo A Sofeifa Le ha hecho un par de faltas Que no ha pitado el árbitro Aquí le llega por la cara Yendrik Ruiz Está molesto Marvin está molesto Ahí le reclama A Pedro Navarro Porque no lo dejan Verdad Dar el fútbol Que normalmente da Marvin Angulo Ahí veíamos la repetición Va a cobrarse Tiro libre Super Perro En favor El Zapri En cortito Lo cobra Cuadro Morado Y ahora es Juan Gabriel Guzmán Que ha dejado De hacer herediano Principalmente Esa asociación Que tenía El Chas Ofeifa Con Granados Se está viendo Muy minimizada Con la dinámica Que tiene el Zapri En el medio campo Ahora llega La marca fuerte De Junior Díaz Que también se molesta Y termina cometiendo La falta Sobre Mariano Torres Va a hacer Nuevo tiro libre En favor De Zapri Y hasta el momento No ha llegado Todavía El gol Chocofrutas En estos 19 minutos El partido Ha estado De mucha disputa De medio campo Pero con pocas opciones Reales de gol Mónica Así es Muy friccionado Creo que Especialmente Por el lado de Heredia Está cometiendo Mucho foul En el medio campo De Zapri Y ahí por Tiros libres Va a ir acercando El cuadro Moral Ahora el tiro libre Buscando el gol Chocofrutas Sale el guardameta Moreira Rebotando una mano La pelota suelta Caían cuatro jugadores Estaba Junior Estaba también Alan Cruz Recogió la pelota Ahora llano Para buscar la salida Del equipo Lo Cabrillo Con Jendrick Anticipa en la marca Justin Y ahora Luis Stewart Mariano Torres Tranquiliza Enfriando atrás Para Guzmán Daniel El que quedó lesionado Fue Cabral Que ahí se incorpora En el área de Moreira Perfecto Felipe Y ahora va llevando Zapriza Con Josien Sanina Dejando para Christian Bolaños Va Bolaños Le pone velocidad Va hasta el fondo Llegó Bolaños Desde el centro Recortando Salazar Y la pelota libre Ahora Jimmy Marín Que anticipa sobre Michael La peina Jendrick Buscando Ortiz Cheque Almedina Llegaba por ella Y atrás Devuelve ahora El priando Mariano Torres El balón hacia atrás En la pelota Que llega El jugador Kevin Briseño Y va a sacar Precisamente Kevin Briseño Iba Junior Por la pelota Con la marca De Bolaños Señala falta Pedro Navarro Se le quedaba Plantado Christian Bolaños A Junior Díaz Así que será Control Del equipo Roque Amarillo Antiflutes MNF Y ahora El nuevo Antiflutes Más Cuando necesitas Más De lo que te ofrecen Los demás Dos presentaciones Que te alivian Desde el primer Síntoma de la gripe Bien ahí Las pelotas Ya han puesto Otra vez en movimiento Ya puede uno Empezar a buscar Cuál es el Jugador del partido Universidad de las Ciencias Y el Arte Hasta el momento Ya en 21 minutos Prácticamente A la mitad del camino Podemos empezar A pensar en el Jugador del partido Universidad de las Ciencias Y el Arte Rolo Para mi Mariano Torres Mariano Torres Que comienza a marcar La diferencia Y yo Mariano Pero también Angulo Está teniendo el palón Ahí en medio campo Y poniendo a jugar A su equipo De los pocos Que se asoman En el partido Creo que Lo de Marvin Angulo Que intenta por momentos Salirse de ese bloque Tan cerrado Que tiene el partido Y yo coincido Con ambos En el caso De Mariano Torres Y Marvin Angulo Como los jugadores Del partido Universidad de las Ciencias Y el Arte Va a cobrar Tiro libre ahora Al zaprisa Mariano Torres Para cobrar Arriba se mueve Marvin Está también Yocamerega Si Bolaños Que pega Mariano El servicio Que va a rebotar O a recoger Más bien Arellano Omar Para Jimmy Marín Intentó Yendrik Ruiz La ganó el cuadro Roquiamarillo Le queda siempre A Jimmy Marín Para que vaya al frente Barrantes Con permiso Dice Jimmy Sigue Marín Luego intenta Con Guzmán Que venía por detrás Le comete falta Y va a ser pino libre La falta ahora Por parte del zaprisa A favor del club Es por herediano En una buena acción Individual de Jimmy Marín Cuando el marcador Movistar En 22 minutos Es de cero Para el zaprisa A cero También para el club Es por herediano Aquí en su teletica Canal 7 Le ha costado mucho Al herediano Tener la posición Del balón Ahí aparece Jimmy Marín La as individual Y consigue un tiro libre Para heredia Que creo que es un alivio Porque sale de esa presión Fuerte que está haciendo El cuadro zapricista Y es una buena oportunidad Para que llegue ese balón Colgado al área Y que busque el equipo herediano El primero Sobre el zaprisa Ahí tienen ustedes La marcación Sobre línea De 16-50 Se fue Junior Díaz A buscar oportunidad Que está también Metido Yendrik Ruiz Llega por ella también Óscar Esteban Granado Cerquita del área Alan Cruz Vamos a ver qué pasa Va a cobrar a Sofeifa Puede llegar el primero Esta tarde Acá en San Juan de Tibás En el Ricardo Zaprisa y Mar Ahí está Sofeifa Se toma su tiempo Viene la pelota elevada Lograba raspar Jacob Medina Y termina llevando Y enviando la pelota Hacia el otro costado Para que se cobre el saque De banda Universidad Hispanoamericana En favor del equipo En favor del equipo Roche Amarillo Ahí está Hernán Néstor Que con la expulsión De Capet Queda Gustavo prácticamente Ahí al mando ¿Verdad? Sí, es el que queda Al mando De hecho Rolando Villanodo Por ejemplo Que es técnico También No se pone de pie El que queda Definitivamente Dirigiendo el equipo Es Hernán Y ahora a cobrar Junior Díaz Movimiento que va a la área Aparece Juan Gabriel Guzmán Para el rebote Junior Pechea Vuelve a meter el centro Vuelve a recortar Guzmán Y la intenta Bolaños Se gana de cabeza Cristian Regala con Yendrik De taconazo Se adorna para Junior Estaba habilitado La pelota que llega 150 Briseño Recoque Y se queda con ella Kevin Y ahora la pelota La van a sacar También Desde atrás Los Morados En esta preciosa Tarde Acá en San Juan De Tibás Víspera ya De la Navidad Oscar Esteban Va por ella Joseph Salinas La marca de Cruz La pelea Alan Ahora intentando También Alejandro Cabral Caía Cabral Recupera Mortiz Recupera Cruz Varediano Que busca también El primero Viene el centro Con desvío Se interpone Jekyll Y monta la pelota Al tiro de esquina Que se va a cobrar Se necesita más Del juego de Cruz Y de Marín Por los costados Tener más presencia En ofensiva Que es lo que va a necesitar El herediano Por este momento Ahí está Jimmy Marín Va a cobrarse Tiro de esquina Golby En favor Del conjunto herediano Que se ha echado Buscar la presión Está encimando Al deportivo Zapriza Logrando salir De la presión Que estaba generando El cuadro Morado Si en los últimos minutos Ya se acerca Al marco Del deportivo Zapriza Y sale de esa presión fuerte Que Para la que estuvo sometido En los primeros minutos Y va a cobrar A Sofeifa Movimiento en el área Ahí está Pablo Salazar Que tiene Cafete firmado Con posibilidades Desde el vértice Lo hace constantemente Tiene buen sorteo Pablo Salazar A Sofeifa Para el cobro Se mueve también Junior Viene el centro Del herediano La pelota Que busca Cabral Ganaba sobre Pablo Y luego señala Pedro Navarro Falta Hubo carga En el área Va a cobrarse Tiro libre Super Perro En favor Del deportivo Zapriza El tiro libre Super Perro Lo va a cobrar El guardameta Briseño Aquí todos los del cuerpo técnico Del Zapriza Se fueron a reclamarle Al cuarto árbitro Después del cobro Del tiro esquina Un supuesto codazo Pablo Salazar Sobre Cabral Me pareció Aquí a la distancia Creo que le pegó Con el brazo No sé si con el codo Pero si con el brazo Y Mónica y Rolando Qué interesante lo de Cabral Cabral se termina consolidando Como el jugador más importante De la saga del Zapriza El más efectivo Y el que terminó siendo El líder De ese sector Del cuadro moral Sí, lograrle solidez A una línea En la que en los últimos torneos Zapriza había tenido muchas dudas Y a pesar de la lesión de Robinson Al inicio del torneo Y de que está jugando Con Medina Que no es un central nato Cabral le ha venido A dar mucha confianza Y solidez A esa zona defensiva Del cuadro moral Lo que hace Cabral Es empoderar un poco A Medina Principalmente Para dar esa confianza En un puesto Que no es lo natural de él Ahora vas a prisa Llevando la pelota Luis Estúar Pérez Pérez ahora con Mariano Torres A la barca Marín Viene al centro de Mariano A Salazar que aparece Y recoge posteriormente El guardamenta Moreira Se quedó con ella Leo Y ahora inmediatamente Entregando con Ana A la sopeima Es el equipo Roque Amarillo El que ahora administra Arellano Tiene que sostener Omar Vuelve a entregar Para Sofeifa Otra vez con Omar Con permiso Saca la marca de Angulo Zigarellano El mexicano Intentaba con Yendrik Guzmán aparecía en el camino A Sofeifa La bajan de nuevo Sobre medio campo Zona de creación Empieza a armar El equipo Erendiano Con Junior Díaz A transitar la pelota Ahora con Ana Cruz Marca de Salinas Oscar Esteban Ganados Bueno otra vez A dejar Para Junior Díaz Presión del Zapriza Obligan a retroceder Sale bien Librado De Botín A Botín El equipo Erendiano Omar Avellano Marín Intentaba de autoservicio Luis Stewart Que quinta Para Michael Marlantes Llega Marín Se tardó Michael Lo madruga Marín Y ronda la Sofeifa Entregando para Briseño Para Omar Omar al frente Cortis Que tocaba esa pelota Que termina También escapando Saque de puerta Son 27 minutos En esta primera Parte 0 por 0 En la gran final Del Tornado de Apertura Quien su talentica Canal 7 Siempre con usted Y ahora buscaban A Johan Venegas Va a Bolaños Tiene que cruzarse Cristian Reyes Depresiona Venegas Mejor tranquiliza Con Moreira No se complicaba Cristian Ya tenía presión Y ahora le va a quedar A Johan Venegas Balsa prisa La tiene Venegas Está en el área Intenta en centro Balón trabado Va a llegar Arellano Que termina cortando Y va por ella Salinas Vuelve otra vez A Chaprisa Johan Venegas Saca la marca Venegas Mete en centro Omar Arellano Peche y recoge Ahora intenta habilitar Pero aparece Para recoger otra vez Angulo Recuperando otra vez Para el equipo borrado Con Alejandro Cabral Y Cabral Ahora para Jocin Salinas Salinas vuelve a meter Bolaños Cerquita del área Intenta sobre Junior Sigue Bolaños Junior Se va a reír Limpiamente Puta la pelota Al tiro de esquina En esa penetración Por parte de Bolaños Se tuvo que aplicar Junior Díaz Es un buen duelo Pero muy leal ¿Verdad? Dos compañeros Que estuvieron Incluso allá En el mundial de Brasil Ahí está la reiteración De la jugada Como limpiamente va Por la pelota Junior Díaz En la repetición Más por menos Quita el balón En una acción Con Mariano Torres Ahorita Luego intentando organizar Cristian Con el dato ¿Verdad finales del fútbol de nuestro país? Tenemos a Pablo Salazar Con 13 finales A Leonel Moreira Con 12 Y a Oscar Esteban Granados Con 11 finales De campeonato nacional Los jugadores Más colmilludos En cuanto a lo que La cantidad de finales Jugadas en el fútbol De la primera división Es el dato claro Bien de manos A cobrar Justin Salinas Vamos ya en 31 minutos Con 30 La pelota para Michael Barrantes Barrantes ahora en control Vuelve el 1-2 Para Barrantes Saca la marca de Oscar Esteban Sigue Barrantes Puede habilitar Barrantes intenta Filtrar a Joaquin Venegas Regala para que Tome control Oscar Esteban Sale bien jugando Con Mara Arellano Dani a propósito de Arellano Está claro que Desde que ingresó Arellano tiene salida Por ese sector Ha mejorado muchísimo Sí El sector de la derecha En ofensiva Del equipo Roja Amarillo Pasa gran momento Arellano Desde el cierre Campeonato de lo mejor De este equipo Y justamente Yo iba a decir Por el centro Al Herediano Le estaba costando Encontrar a A Sofei Para encontrar a Granados Y a pesar de que El cambio de Arellano Es obligado Por una lesión Creo que ha sido Una gran válvula De escape para el Herediano Le ha dado mucha calma En la salida Y tras su ingreso El Herediano ha logrado Pues jugar mejor fútbol Y creo que también Bajaron la cantidad De faltas Que estaban cometiendo Creo que Vemos el mejor momento Del partido Para ambos equipos Y ahora Ortiz Que recibe la pelota Ahora pudo acomodar Llegaba Jengel Resolvió también Alejandro Cabral Y luego la acción Por detrás de Ortiz Cometiéndole La falta universidad Escuela libre de derecho Al jugador del Zapriza La falta universidad Escuela libre de derecho Y el movimiento Ahora del Zapriza Rápidamente pusieron El balón En control En manejo Otra vez Y ahora es Marlin Angulo Mariano Torres Presión de Randa La Sofeifa Aparece Bolaños En escena Vuelve a dejar Otra vez con Mariano Bolaños Viene a Guzmán La pelota para Juan Gabriel Y este para Luis Stewart Ahí presiona En medio campo El equipo Roja Amarillo Obliga a retroceder Con Jake Almedina Alza prisa Luis Stewart De inmediato Hizo facto Precisamente con Marlantes Otra vez con Luis Stewart Angulo Luis Stewart Sigue Luis Stewart Intenta penetrar en el área Caía Le quedó Bolaños La va a pegar Abrió por la derecha Está la oportunidad Remonte Moreira Leonel Moreira Llega para tapar Y envía la pelota Tiro de esquina Cuando llegaba el Zapriza Como a tiempa Como a tiempa Muy bien Bolaños Verdad Para darle esa llegada A Salinas Principalmente Ya como hace la mague Imperfecto Deja a Salinas Jugando de una manera Excelente Bolaños En este momento Y la llegada Ahí por parte Del Zapriza La primera Muy clara que tuvo Para ese Moreira Que ha sido Jugador fundamental Durante todo el torneo Para el equipo Roja Amarillo Va a cobrarse Tiro de esquina Movimiento en el área Y esto despierta Al aficionado Del Zapriza Subió a buscar Pelota Ahí está Y Salinas En el área También hay que Medina Se mueve Alejandro Cabral Mientras ahí Está reclamando La distancia En la que se coloca Randa La Sofeifa Y Alan Cruz Al señor Navarro Va a cobrar Tiro libre El equipo Morado Buscando el primero 34 minutos En Teletica Viene el cobro Y esto Cerro en la que se pone Tiro sa Del Zapriza Gol Chocofrutas Mirada fija en la pantalla De Teletica Deportes Porque cayó el gol El cobro que llega Y la pelota va a cerrar Al primer palo Aparece Justin Salinas La peina con la complicidad Del defensor Que termina tocando Siendo el último en tocarla Me parece Arellano Efectivamente La envía fruto Arellano Para el equipo No es Arellano En el gol Chocofrutas 35 minutos Rolando y Mónica Principalmente Por lo que está En contra del viento Y Mariano sabe ponerla muy bien En el primer palo Desacertadamente Mónica Para Arellano Un autogol Sí Arellano Que era el jugador Que mejor estaba jugando En el conjunto arellano Sin embargo El cobro de Mariano En medio gol Lo hace muy bien Inteligente Porque sabe el tema del viento Cierra ese tiro de esquina Y también Salinas le hace la pantalla A Arellano No se espera la bola Al final La conecta con la cabeza Y termina entrando Y el que le ha sacado más provecho Al contra del viento No a favor Ha sido el Zapriza Sí Inteligente Conocen la cancha Y además tienen los jugadores Que tienen esa pierna educada Esa surda Mariano sale a reducir En la final Rompe el cero en el marcador Y se pone arriba El conjunto local Y aquí leyéndole los labios A Hernán Se vuelve Le hace a los integrantes De la suplencia De ahí No aguantamos No aguantamos Fue lo que le dijo Aquí Vladimir Que sabe Todo el cuerpo técnico Se fundió un abrazo Uno a uno Con todos los futbolistas De la banca Que celebraron Por todo lo alto De la anotación de Salinas Quinto autogol En la historia De las finales Del fútbol De nuestro país Que hay aquí en el estadio Ricardo Zapriza Con esta anotación Que representa además El autogol número 12 De este campeonato Del fútbol De la primera división Por goles Gol en favor Del deportivo Zapriza Número 55 En las finales Del campeonato De fútbol De la primera división Y en contra Del herediano También se convierte En esta anotación Que está cayendo En el gol Número 48 Que reciben los florences En la historia De las finales Del fútbol De nuestro país Y despierta El aficionado Cuando va Marín Cerquita de la ría Presionando ahora El equipo herediano El jugador Que queda Tendido En el terreno De juego Señala falta Pedro Navarro Sí Yendrik Ruiz Me parece El hombre Que quedó De una jugada Bastante fuerte Que Pedro Dejó correrla Para darle Leita la ventaja Pero claramente Era una falta Ahí está Yendrik Bueno Va a cobrarse Entonces El tiro libre En favor Del equipo herediano Es muy buena ubicación Para intentar algo En el equipo herediano Tiene el viento A su favor En este marco Del sector Sur Y ahí está Hernán Melton Ryan 38 minutos En Teletica Está en ventaja En Zapriza Pero tiene una Importante 27 metros La distancia Para el cobro Y le pega Y le pega Y le pega muy bien Randa A la Sofeifa Así que es una Muy buena alternativa Sería una muy buena Oportunidad Para mandar a la Sofeifa Sería el primer Más De marco Directamente Hacia Briseño Y se acomoda a la Sofeifa Directa o restablecida Directa Directa Tiene que ser Por la ubicación Por la brisa A favor Y por las condiciones De a Sofeifa Que le pega muy bien Al balón Vamos a ver Y pasa Se acomoda Todo el Zapriza Ahí Convirtiéndose En barrera Y atento El guardabeta Kevin Briseño Y mete también A varios jugadores Herediano Para colaborar Ahí con la distracción Para Estorbar Randa lo que pide En este momento La distancia Que se le respete Los nueve metros Y llega Michael Barrantes A conversar Con Pedro Navarro Y también varios jugadores De Zapriza Se pierde tiempo Cuando ya vamos Alcanzando los 39 minutos Lo que le hablan A Pedro Navarro Es que Randa Le ha corrido el balón De donde tenía que estar Marcado supuestamente Lo hizo hacia atrás Es lo que estaban reclamando Cuando va a cobrar Tiro libre Entonces El equipo herediano Vamos a ver Que pasa Sofeifa Frente al balón El cobro de Randa La pelota Llega Arriba Aparece la mano Por parte de Briseño Al tiro de esquina En la ruta Aparecía el guardabeta Morado Botando la pelota Al movimiento Desde el vertice Concentrado Briseño Bien ubicado Manda el balón Al tiro de esquina En ese buen remate De Randa De la Sofeifa Y ahora va a cobrarse Entonces Tiro de esquina Presión de Herediano Que anda buscando El empate En el marcador En esta gran final A cobrar a Sofeifa Se mueve Pablo Salazar Junior Díaz Que llegan también A complementar Con Alan Cruz Con Oscar Esteban El movimiento El movimiento Defensores Y atacantes Para buscar La paridad Del equipo Roque Amarillo A Sofeifa Al segundo palo Viene el pivoteo La buscan otra vez La pelota Al costado Termina escapando De puerta Dice el señor Navarro Te mejoramos Cualquier precio Te damos Un millón De colores Aprovecha Por tiempo limitado Hasta 50% De descuento En toda la tienda Con Monge Dale viaje Y va a sacar Ahora de puerta Precisamente Priseño Cuando aquí está La reiteración De la forma Como llega Arellano Para tratar De desalojar Y más bien Envía la pelota Hasta el fondo Ahí de la cabaña Del guardameta Moreira Esto al minuto 35 Cuando se puso En ventaja Al Zapriza Aquí de nuevo Y ya podemos Ir también pensando De momento Ya en 40 minutos En la recta final De esta primera parte En el jugador Del partido Universidad de la Ciencia Y el Arte Rolo ¿A quién le va? Me quedo con Mariano Mariano Torres Para Rolando Fonseca Mónica Sí, yo creo que Ese tiro de esquina Que produce La notación Del Deportivo Zapriza Le da ventaja A Mariano Que ha tenido Un muy buen partido Ahí en la media cancha Morada Don Cristian Sandoval Pacheco Sí, creo que Coincido Plenamente Por la ventaja Que en este momento Tiene el Deportivo Zapriza Y por el esfuerzo Que ha hecho En el terreno Y ahora intentando Le darnos ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo ve también abajo Gustavo López Y Felipe Castro Para el jugador Del partido Universidad de la Ciencia Y el Arte Para mí Mariano Lo tenía empatado Con Angulo Pero como dijo Mónica Ese remate Desde el punto de esquina Pone a Mariano arriba Sí, yo también Mariano Torres En este primer tiempo Muy talentoso Muy inteligente El número 20 El Zapriza Perfecto Coincido con ustedes La verdad es que Mariano ha sido Pieza fundamental En el acarreo En el manejo En la transición Y también ahí Que estaba El servicio Que tiene ventaja El Zapriza Sin duda El jugador Universidad de la Ciencia Y el Arte Mariano Torres En esa primera parte Cuando caminamos Ya en 42 minutos Buscando el Arellano Que en el empate Intentaba pegándole Marín salía trabado Y sale a recoger Priseño Se queda con la pelota Cuando el marcador Movistar Se mantiene De 1 por 0 En favor del Zapriza Marcador Movistar Ahí inteligente Arellano Con ese centro Porque la línea defensiva De Zapriza Cerraba hacia el área Hace un centro Un poco salido Que encuentra muy bien A Jimmy Marín Y no sabe aprovecharlo Ahora otra falta más Que señala Pedro Navarro Esta vez por parte De Johan Venegas Sobre Cristian Reyes Rolo Si hablábamos En el principio De quien iba a ganar La rifa Para por lo menos Ver si jugaba A favor O en contra El viento Herediano Herediano no lo supo Aprovechar para nada Todo el partido El Junior Que filtra hacia adelante Jake Medina Que apenas pegó ese balón Abanicando ahí Precisamente Medina Le cambió trayectoria Sale Briseño Daniel le voy a recordar Los hombres de la suplencia Del cuadro morado Para el segundo tiempo Aarón Cruz Es el arquero suplente Está Heiner Mora Ricardo Blanco Juan Bustos Golovio Luis José Hernández Tacio Maya Y Cairo Abietra Las alternativas Que tiene el Zapriza Que no ha hecho variantes Recordemos que Herediano Hizo el ingreso De Omar Avellano Por la elección de Sarabia Muy tempranito En el compromiso Que ahora buscan A Yendrik Pero pasados A la topar Briseño Recoge Kevin Y va Alan Cruz Por ella se queda Briseño Y a organizar otra vez Al frente Dice Kevin Briseño Para el Zapriza Pega fuerte Briseño Intenta Junior Díaz Que también Ganaba por lo alto Ahí en lo profundo Llega a recoger Moreira Para organizar salida Con Cristian Reyes La perdió Reyes Se equivocó Balsa prisa Oportunidad Bien el centro Balón pasado Llegaba Benegas Adelantado Y Oscar Esteban Le permite llegar Para sacar el agua del bote Ahora Jimmy Marín Que intentaba contactar Cuando había un error En la salida Sí, error en salida Del Herediano Cristian Reyes Se confía Pero creo que también El pase de Leo Moreira Es muy suave Entonces da tiempo A los jugadores morados De llegar a presionar Cuando Cristian Reyes Ya hace conexión Con el balón Tiene los dos morados encima Y a punto estuvo El Zapriza De aprovechar Ese error en salida Por parte del Herediano Y Dani Vaya suerte La de los jugadores Del Herediano En temas de autogoles Contra el Deportivo Zapriza En finales De los cinco autogoles Que se han dado En semifinales En finales De campeonato nacional Tres se han dado De jugadores del Herediano Contra el Zapriza En serios finales De campeonato Les hablo De Moctezuma Hace rato En la final del 2007 Del invierno Un autogol En el estadio De los agarres Correros En ese mismo final José Villalobo Chán aquí Con otro autogol En favor del cuadro Del Deportivo Zapriza Y ahora Es Omar Arellano El que marca Otro autogol En una serie final Jugando con Herediano Versus ante El Deportivo Zapriza Dos minutos más Compañeros Que me parece Muy pero muy poco ¿Verdad? Con la escena De Jafet y demás Muy poco Yo incluido Muy poco Coincido con ustedes Muy poquito Lo que agrega Pedro Navarro En el tiempo adicional Que ya empieza A consumirse En esta primera parte Va a sacar Briseño Ahí tienen a Mariano Torres Que ha corrido Por todo el terreno De juego Inclusive se ve Un poco agotado Mariano Torres El argentino La pelota que va al frente Joja Menegas Intentaba ganar Sobra Sofé Parece Omar Arellano Ahora intenta Ortiz Que ha estado muy marcado Por Cabral Ha estado respirando La nuca Alejandro Cabral A José Guillermo La apertura de Jendrick Dejando para Jimmy Jimmy Marín Complementa la subida Por parte del Junior Y la marca De Cristian Bolaños Que llega también Hacer la bola defensiva Es que Es la determinación Que tiene esa prisa Todas las bolas Divididas las están ganando El medio campo Con la presión Que está haciendo Minimiza el trabajo De las sociedades De Ledián Por completo Y ahora el tiro de esquina Que va a tener El equipo Roja Amarillo Vamos a ver Buscando el empate Para irse al descanso Con el marcador Igualado El equipo florence Viene el cobro Recorte de Luis Escúar Vuelve a votar Al tiro de esquina El tiro de esquina Que va a cobrar otra vez El equipo Roja Amarillo Movimiento en el área Ya como está Jendrik José Guillermo Junior Pablo Salazar Todos Muy cerquita La pelota viene cerrando Y pegando al costado De la cabaña de Briseño Va a hacer saque de meta Eso creo que es el reflejo De que no manejan El tema ahora De cómo hacer ese tipo De tiros de esquina Ahí tan peligrosos En el arco sur Y ahora quedó Tendido Briseño Que terminó estrellándose Contra el paral De mano derecha Mientras ahí está Ariel Rodríguez Y en estos momentos El árbitro central El señor Pedro Navarro Que termina El final De la primera parte Con el marcador Deportivo Zaprisa 1 Cruz Sport Herediano 0 Con estas imágenes Ricardo Zaprisa Y más San Juan de Tibás Nosotros nos separamos De inmediato Volvemos con más Aquí en Teretica Deportes Ya regresamos ¡Gracias!